La meta es no dejar que escape uno solo Aniquilarlos a todos Y no dejar rastro Y no dejar rastro Y no dejar rastro Y no dejar rastro Los graciares se derrumban, quien te inmuta Mi turbante de Sultana asusta La batuta de oscura, capucha, trucha Mucho flow, que te masturba Mientras duermes, soy el duende no precoz Solo potente frase de clinaje Por el traje de MC Quienes son los combatientes que al terreno Vienen derrota entre meses Deja usted el banquete que solo de dioses puede ser Mirada oscura, este plan de meses Este menester florece Dejándote pudre, cruje, que me ves A los ojos que son huecos Solo son muñecos, otros son reflejos Que en espejos puedes ver Este enfermo malo ha declarado Con sus más hambrientos, viste, cuento, cuenta Cuántos locos andan sueltos Cuéntalos a todos que estás viendo Conce de venganza, grande panza Que MC se da matanza Jala, fugitiva, salva, derrite al pasar Balazos a caos, mica Automática la maquinaria Hablas, ágil, se trabaja Raja las costillas de MC Que no dan batalla Templo de la rima rara Ráfagas de sílaba, define gran escala Trata mal, tratar, no sirve de nada Nada se marea, deja que tú veas La destreza de clavarse enteras Palabras en llamas, más Aclamas con calma en cama Guarda espaldas, no sirve de nada Trata de tapar orejas Lloras, gotas rotas, cara No me importa que te joda Apagadas ilusiones en vinil Dime que si este refil será tu fin Sin discutir, shhh Déjame proseguir Represento San Luis de aquí a París Y donde sea La plaga grotesca, roca La muralla no derroca Derrotas al más escuinkle De tu cuadro en Prados Te nombras más poeta No suenan trompetas Beta sonido que reta Clica, puente en guerra Presta, envidia de veras Pólvora te explota en tu cara Calaveras, veras de veras la cara Agachar de las miradas Que tendrás encima Mil letras de traba Entre tran tran trama Y tirada de trampas Mis sagas te tiran un trama Mi karma tras de tarima Las palmas acá Porque tus ofensas No me han hecho nada No me han hecho nada Ya lo sabes Mi posterio representa Acá Yo Grados San Luis Potosí Este en el mapa Ah, ah Para que te lo comas Amén ... 2 Durante 1 1 2 4 1